¡Suscríbete al canal! Para el pibe Garnacho La deja correr, será córner para... No, dominó Garnacho, mirá que fe se tiene contra Worrell Eriksen, Bethor, no pudo el tromedario Hay arco para el Forrest Un león, Tarzán, mete la pelota Casemiro para el pibe Garnacho El pecho para Casemiro Engancha el pibe del otro lado, Garnacho El pibe y el botija, uno por cada lugar Un argentino La respuesta con el pibe, ataca Garnacho Le roba la pelota a Orié Devuelve la Copa de la Liga Corre Pelistri Llegaba primero Garnacho Bueno, con el Kun, ¿no? Con el Kun Agüero que fue la figura Y con el Kun y algo más Salta el Anga que va de 9-9 Casemiro Garnacho, va el pibe Garnacho Saca con Fred Bruno Garnacho Contra Worrell, se va a frenar el pibe Garnacho La regaló Fred Aparece Orié, frenó Orié Ganó Fred, metió y le va a pegar si puede Fred metió el pase para Pelistri De acuerdo, es un entrenador de Países Bajos Creo que lo dirigía la IAC Y Bruno Fernández Manchester 3 Nottingham 0 El viernes seguimos Para City Arsenal Desde las 5-10 de la tarde De la Argentina Final Ha ganado el Manchester 3-0 Razzor, Bézgore ¡Suscríbete al canal!